Hola hola que tal chicos Hace unos días subí como elaborar esta regla Primero la hice en papel Posteriormente la pasé a un material un poquito más resistente Este es un caple Y lo hemos forrado con cinta transparente Para protegerlo un poco más Les había comentado que tengo un amigo que es herrero Entonces maneja varios materiales Y le pedí de favor si me podía cortar esta regla a metal Es muy 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 exacta Realmente tiene muy poco margen de error Me la elaboró súper bien Y yo le pedí de favor que me hiciera dos Por cualquier cosa Entonces vamos a ver que tan útil pudiera ser esta regla Hay una chica de Argentina Que me dijo bueno y como la vas a usar O tu como la usarías en el día a día Yo aquí como esto es casero Le puse a mano las medidas que yo más ocupo Si tú tienes la necesidad de hacer una que tenga especificaciones más concretas Por ejemplo de aquí a acá tenemos 9 centímetros Ya no pinta Bueno entonces mencionaba yo en el video que mis tiras para las trabillas del pantalón Las corto de 9 centímetros Entonces voy a colocar la tira que previamente hemos cosido Desde este punto hasta este punto Y aquí vamos a cortar Así sucesivamente vamos viendo para qué nos puede servir Ahorita vamos a hacer la prueba Con este saco que estamos confeccionando Y vamos a utilizarla Y pues vamos a ver que tan fácil se nos hace Con el día a día Por ejemplo yo acá tengo este saco que tengo que modificar Y aquí en el puño yo le he dejado 3 centímetros Para dobladillo Entonces colocamos la reglita Vean desde aquí lo fácil que se nos puede hacer Y te voy a explicar por qué Si yo tuviera que tomar la cinta Esta es la cinta Entonces tendría yo que estar haciéndole así Y estar marcando Pero vean que la cinta se mueve Hay que estar marcando Y más en esta área que es un poco complicada Entonces vamos a marcar Lo voy a hacer con greda mejor Esta es la parte más fácil por denominarlo así Entonces voy a agarrar yo mi greda Aquí son 3 centímetros Nuevamente marco acá 3 centímetros Hago esto Al principio pues nuestra regla no está como que pulida al 100% Ya con el uso Estas pequeñas zonas que están como un poquito raspositas Pues van a ir desapareciendo Con el uso de este artefacto Entonces vean Para mí se me hace súper fácil Y es algo cómodo Es una regla pequeña Que mide 10 centímetros por 4 Cabe perfectamente en la cajonera Y vean listo Les había yo comentado también De este De por ejemplo poner por ejemplo esto Este mide 2.5 Entonces suponiendo que yo tuviera la necesidad Porque ya la tuve de cortar esto por la mitad Entonces voy a colocar a un centímetro Y le puedo ir calculando ahí un poquito más Y vamos a marcar aquí la mitad Aproximadamente esto es la mitad de este elástico Vean Como me lo marco exactamente a la mitad Que otra cosa podríamos hacer Por ejemplo tengo acá Este pedazo de tela Entonces yo necesito sacar de este pedazo de tela Un bies que contenga 4 centímetros Entonces yo aquí marco 4 Marco 4 Y marco 4 Ahora otra de las ventajas de esto Que al ser ya más firme Yo puedo aquí definir El ancho de mi tira Hasta donde pudiera yo cortar Porque vean que acá acaba en pico Esto me sirve también como escuadra Para yo saber hasta que área pudiera yo avanzar Porque por ejemplo si marco acá Pues acá ya no hay tela Entonces esta misma regla Me va a servir para yo Marcar Digo Quizás para ti sea algo tonto Quizás digas tú Bueno es que estás trabajando Estás haciendo este tipo de reglas Cuando ya existen las cintas métricas O las escuadras Pero vean Yo trabajo con esta escuadra Porque es muy práctica Pero que sucede Está oscura Y casi no se ven los números Imagínate que tuviéramos que marcar Centímetro y medio O sea súper súper complicado Para mí También tenemos otro tipo de reglas Como lo es esta escuadra Y este triángulo Me gustan porque los números vienen en grandes Pero imagínate localizar centímetro y medio aquí Realmente no es una cantidad muy exacta Porque no viene graduada Para medios centímetros Esta sí Pero vean lo aparatosa que es Para yo hacer un pequeño bies Y esta se me complicaría Para colocarla Tendría yo que liberar todo el espacio Dejar todo limpio Todo en orden Para yo poder utilizar esta regla Si me sirve Pero esto va a ser para casos mayores Para trazos que tuviéramos que hacer Sobre un papel Ahí sí me va a funcionar Entonces imagínate esta reglota Para cortar un pequeño biescito Todo el movimiento que tengo que hacer Lo que tengo que marcar Fíjense Aquí esto me está estorbando Entonces Por eso es que para mí es súper práctica Esta regla Y vean Como ahí puedo yo Desde aquí mismo Marcar Es lo que les decía Que tiene un poquito como de rebaba Pero eso Inclusive lijándola Se corrige O sea no hay tanto problema Y aquí yo ya tengo Mi bies marcado De cuatro centímetros Ahorita porque estamos trabajando Sobre una licra Y si viene con un poquito de rebaba Pero te repito Esto se puede corregir Es más Si no quieres trabajar con este metalito Pues sigue trabajando Con tu regla de cartón Previamente confeccionada Y fácilmente Vas a marcar Todas estas áreas Bueno chicos Pues más que nada Era como para presumirles Para invitarlos A que se hagan su regla Te repito Yo me hice dos No sé Estoy todavía indeciso En si las mando a serigrafiar Realmente sería como que Un proceso así Muy tedioso Y aparte la serigrafía Te cobran Por pieza Es decir Que si vas a mandar A serigrafiar 100 piezas Pues se sale barato Pero si solamente Voy a serigrafiar Dos de estas laminitas Me va a salir súper caro Inclusive hasta más caro Que si las hubiera yo Comprado en China Vean que el material Es muy resistente Viene este Cruzo Inclusive el vecino Me dijo Que si las quería yo Pintar O que si las quería yo En otro material Por ejemplo En el blanco El aluminio blanco Que es como que Más tradicional Pero pues ya No me atreví Porque pues realmente No me está cobrando Por cortarme esto Y el material Me lo está obsequiando Entonces Yo me quedo Temporalmente Con esto Las vamos a marcar Súper bien Con un plumón Que no se caiga Ahorita lo hice así Aleatoriamente Para que vieras tú Más o menos Las graduaciones Pero en un futuro Pues ya lo vamos a hacer Súper bien Ahora Pudieras tú Hacer varias Bueno en mi caso Tengo varias máquinas De coser Me gustaría que Cada máquina Tuviera Su propia regla Sería bonito Que a esto Se le haga un hoyito Para que le pongas Un colgador Y esto no se te pierda Porque recuerda Que esto es pequeño Y pudieras Perderlo Entonces Tendrías que elaborar otro O pedirle nuevamente A tu vecino Que te ayude Y si no tienes vecinos así Pues no hay problema Puedes ir a un lugar Donde hagan Este Este tipo de herrerías Y ellos Pues Por una módica cantidad Te estarían generando Tu reglita Ya lista Para trabajar A mi en lo personal Me ha funcionado Yo voy a seguir Marcando Esta área Para los puños He dejado Tres centímetros Y para La parte De abajo Que vamos Acá A reducir Yo acá He dejado Cuatro centímetros Por precaución Siempre me gusta Dejar Más cantidad Entonces Cuatro centímetros Es acá Ahí están Cuatro Aquí están Cuatro Y como te mencionaba Yo en el video Este Inicial Tú puedes hacer Tú puedes hacer Tu regla Con las medidas Que a ti más Te plazcan Las puedes hacer Este Por ejemplo A partir de 9 A partir de 12 A partir de 15 Y 15 centímetros No No es una regla grande O sea 15 centímetros Todavía está Como que en el estándar Para utilizarlas Fácilmente Entonces a mí me funciona Te recuerdo las cantidades Empezamos con medio centímetro Acá tenemos medio centímetro Realmente muy poco lo utilizamos Pero pues aquí hay medio centímetro Tenemos un centímetro De profundidad Tenemos acá un centímetro Uno y medio Que también es muy común Tenemos tres Que es como que el más clásico Dos Para dobladillos Cuatro Tenemos seis Y tenemos de aquí Acá Una abertura De 5 centímetros Les comentaba yo Que utilizo yo Los 9 centímetros Para las trabillas Entonces Voy a marcar Desde este punto Hasta este punto Son 9 centímetros Entonces prácticamente Estoy abarcando ya Muchos Este Ejemplos En los que yo puedo utilizar Esta reglita Y si Bueno El tema de que está un poco Como rasposilla No pasa nada Le puedes pasar una lija Y listo Por ejemplo aquí Pero vean que No me causa mucha Mucho problema Quizás para desplazarlo Pues si se me atore un poco Por el tema de que viene todavía Con la rebaba Pero eso se corregue Chicos Muchas gracias Regalan nuestros comentarios Y Dime Si te gustaría Tener esta regla Yo Esta regla La vi en AliExpress Y la vi También en Shopee Una plataforma nueva Que se está Ganando mucho público Acá en México Y esta regla La puedes encontrar Pero tiene gastos De importación En realidad La regla es Muy económica Pero Importarla Y la aduana El flete Y todo este rollo Pues te genera un gasto Un poquito mayor Entonces Tienes la opción De hacerla en cartón Y tienes la opción De mandarlas A realizar Va Te mando saludos Gracias Bye 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 bye